Comunicadora del programa Pritka, que ya todos conocen, todos han recibido sus productos comunicacionales los últimos meses. Ella va a presentar sobre la red Comunica, su historia, cómo llegó a conformarse y el plan que tienen actualmente de trabajo. Entonces, le dejo la palabra a Mónica. Muchas gracias. Sinceramente, presentarles ya este plan operativo que tenemos y este plan estratégico, pues es un logro muy importante para la red. Han sido dos años de trabajo. En mayo tuvimos el segundo taller y este segundo taller ya dejó como producto los planes que le vamos a presentar acá. Entonces, y hemos dado pasos significativos, que es lo que les queremos mostrar en este momento. El primer taller de medios se hizo en agosto del 2015, acá en la ciudad de Guatemala. Este fue el primer acercamiento que se tuvo entre oficinas de comunicación de las 21 universidades. Este taller consistió primero en conocerse entre los diferentes directores de las unidades, los directores de los canales de televisión, que son tres, y asimismo conocer cómo estaba su infraestructura y cómo trabajaba cada oficina de comunicación. El segundo taller se realizó en mayo, el 4 y 5 de mayo de este año, y este taller ya tuvo avances significativos. Aquí ya hablamos de crear un plan estratégico, hubieron talleres en los que cada director de medio o cada mesa conformada trató ejes importantes, y a raíz de este taller se estuvieron haciendo reuniones virtuales, en donde participamos varios miembros de la red, donde estuvimos formulando nuestro plan operativo para poder tener una mayor visualización de lo que estamos haciendo en todas las universidades. Las universidades están conformadas, o la red de medios está conformada por los canales de televisión, son tres canales, hoy está con nosotros UCR de Costa Rica, también está el canal UTV de Honduras, y está TVUSAC de acá de Guatemala. En el primer taller sucedió algo muy importante, que fue la unión de los tres canales de televisión, en donde se firmó un convenio en el que ellos aceptaron hacer un intercambio de experiencias. Esto con la facilidad de que ellos trabajen en la misma línea, y además de poderle dar mayor empoderamiento a nuestros canales, y que lleguen a nuevos públicos. Nuestra misión es articular las direcciones de comunicación de los diferentes medios de comunicación. Esta misión va enfocada en que dejemos de vernos como países de la región, y nos empecemos a ver como una región, y entonces poder visualizar lo que están haciendo las universidades de República Dominicana, de Panamá, todos como una misma región, y entonces poder copiar las buenas experiencias y crecer como región. Ese es el objetivo de nuestra misión, esa divulgación del quehacer universitario. La red Comunica nació del programa PRITCA, pero tenemos muy claro que nosotros podemos comunicar todos los temas que tengan que ver con la universidad y todo lo que genera la universidad. Entonces, para nosotros es muy importante el vincularnos en todos los temas, y poder divulgarlos y darles visibilidad al trabajo que ustedes están haciendo, porque al final, pues, ese es nuestro objetivo, darle visibilidad a las acciones que ustedes realizan. Y nuestra visión a muy largo plazo, y nació también en este segundo taller de medios, es convertirnos en un sistema transversal del ZUCA. Esto para poderle dar apoyo a todos los sistemas que integran el ZUCA, que son siete en total. Entonces, el podernos convertir en un sistema nos da nuevos horizontes para poder apoyarlos en todos los temas de mejor forma. Esta es la fotografía del segundo taller para que puedan conocer a todos los directores y directoras de medios que realizamos en el Hotel Radisson en Guatemala. Y ahora les presentamos el plan estratégico. Como les comenté al principio, este plan estratégico nació de varias videoconferencias, de una a dos horas, durante, ¿fueron cuántas, Maribel? Como dos semanas, o tres semanas, o un mes, más o menos. Como un mes de reunirnos todos los días virtualmente. Y luego tuve el apoyo de Armando Sarmientos, de la UNA, en donde estuvimos trabajando con todo su equipo, y con ellos fuimos regulando también ya la última parte del plan operativo, en donde estamos enmarcando todos los ejes de las universidades, desde cómo van a estar nuestros procesos, desde las capacitaciones que nosotros necesitamos para darles un mejor apoyo. Por ejemplo, Raúl mencionaba de qué cosas hay que mejorar en el proyecto Puente y qué mejorar en el proyecto PRITCA2. Y una de esas es de que los coordinadores de los proyectos se logren comunicar con sus oficinas de comunicación, porque qué mejor que nosotros para poderles crear esos productos y que esos productos lleguen no solamente a esa universidad, sino lleguen a las universidades que conformen el país y a las universidades de la región. Entonces, es algo que vamos a implementar en este nuevo proyecto Puente y proyecto PRITCA2, que es el involucramiento de las oficinas de comunicación, trabajando de la mano con los proyectistas, para que se apoyen mutuamente. De verdad, los coordinadores capacitan a la parte de comunicación en el tema y nosotros les damos nuestros servicios, que es la divulgación de lo que estemos realizando. El primer objetivo estratégico de la red Comunica es fortalecer las capacidades institucionales de la información, comunicación, divulgación de la Confederación Universitaria Centroamericana. Y en esta parte, cuando nosotros hablábamos de crear este objetivo y qué iba a marcar también este objetivo, pues hablábamos que era muy importante capacitarnos o que los talleres bajaran de nivel. Al bajar de nivel me refiero a que ya no solamente vinieran los directores, porque es importante también capacitar a las personas encargadas, por ejemplo, a nuestros camarógrafos, tener esa movilidad para que ellos también puedan intercambiar experiencias y posiblemente eso ayude a cosas que uno no conocía, lo apoye conociéndolo el otro. Entonces, es como bien importante esta parte de fortalecer las capacidades, no solamente de nuestros directores, sino de toda la estructura de cada medio de comunicación. Entre las líneas de acción está nuevamente el establecimiento de un sistema regional. Esto es porque al volvernos nosotros parte de un sistema, nosotros nos estamos involucrando de manera directa con todas las actividades que realizan los demás sistemas. Por ejemplo, no sé si les pasa, o por ejemplo, en el panel les vamos a poder dar como una visualización de esta parte. Y se hablan de muchos proyectos y la comunicación la dejan de último. O por ejemplo, le ponen a hacer el trabajo de comunicación a un doctor. Y entonces nosotros los comunicadores no operamos, porque no es nuestro oficio. Entonces, es como bien importante demostrarles que la parte de comunicación la tenemos que hacer nosotros para poderles dar los mejores lineamientos de cómo se divulgaría mejor, cómo llegamos. Y esto es lo que nosotros estamos viendo al volvernos un sistema, que les vamos a poder dar ese apoyo total para poder tener una mejor divulgación de todo el quehacer universitario, saber cómo llegar, y mejor que llegar a toda la región, y ya no solamente a un país o a una universidad, que es nuestro enfoque también, tener una incidencia social de lo que está pasando en las universidades. El mejoramiento continua en la producción editorial también es muy importante, en los procesos y en la capacidad instalada. Creo que es una de las desventajas que tenemos en la mayoría de oficinas de comunicación, que es el equipo con el que contamos. Entonces, hacemos maravillas muchas veces para poderles dar un servicio, y parte de volvernos un sistema es estar innovando para tener un mejor producto al final para ustedes. Y viene la capacitación, actualización constante también, porque la comunicación es la misma que era hace 10 años, ahorita ya cambiaron tanto los medios, ya es más fácil de comunicar también, porque por ejemplo ahorita tenemos las redes sociales que nos facilitan todo, que tenemos un mayor acercamiento y que podemos tener el impacto inmediato que estamos llegando a tener. Las principales acciones para el objetivo uno está la institucionalización de un sistema regional. Es importante contar con el apoyo de las autoridades en cuanto a la oficina de comunicación, porque esto va a permitir que todo lo demás se pueda realizar, que se puedan dar las capacitaciones, la actualización en cuanto a la tecnología. Entonces, que las autoridades conozcan el trabajo esencial que está trabajando la red, es muy importante para poder recibir también el apoyo como medios. Parte del trabajo que nosotros tenemos planificado con Raúl en el proyecto Puente es hacer un mapeo en cada universidad. Esto con el fin de poder mejorar las debilidades, por decirlo de una forma, que tenga cada oficina de comunicación. En definitiva, son contextos muy diferentes, porque, por ejemplo, la UNA, que para mí es de las mejores en cuanto a infraestructura de comunicación, porque tiene muy dividido cada sección y todo está, es un equipo enorme, es un piso completo, ¿verdad, Armando? De personal. ¿Cuántos son, más o menos? Son 45 personas. Y hay universidades que tienen dos o tres personas en el departamento de comunicación, otras universidades. Entonces, creo que es un modelo a copiar y eso es lo que realmente este diagnóstico va a arrojar. ¿Cuáles son las mejores prácticas para que las oficinas de comunicación vayan creciendo? ¿Cuál es la importancia o por qué es necesario hacer este diagnóstico o cuál va a ser el beneficio para las universidades? Poder tener una mejor divulgación en todas las áreas de lo que se está trabajando. Y, por ejemplo, si no tenemos esa divulgación, ¿cómo se entera la sociedad de que están trabajando en las universidades? Entonces, ahí es cuando la necesidad de poder hacer una articulación de todas las oficinas de comunicación se hace real, ¿verdad? Porque, ¿qué nos interesa? Que la sociedad se dé cuenta qué es lo que estamos logrando como universidades. Entonces, es importante tener articuladas nuestras oficinas de comunicación y capacitadas también. El objetivo estratégico dos es divulgar de manera conjunta las principales actividades de la confederación, los resultados, procesos de investigación, extensión, docencia, vinculación de las universidades, así como diversas manifestaciones del pensamiento y la cultura centroamericana. Este objetivo, sin darnos cuenta, lo hemos estado cumpliendo desde el año pasado. Tuvimos una experiencia que fue el Congreso, fue el proyecto piloto que nosotros tomamos como medios de comunicación. Fue una experiencia muy, muy agradable. Tuvimos muy buenas experiencias y creo que eso lo vamos a copiar el otro año que nos toca en Nicaragua, otro evento fuerte. Y es que todos nos unimos, todos los medios estaban divulgando, cada quien desde su perspectiva, porque obviamente necesitan darle el enfoque de cada universidad. Pero todas las universidades nos unimos y todos hicimos la divulgación del Congreso, se cubrieron las mesas. En esta oportunidad estuvo el canal UTV haciendo la transmisión en vivo y fue la primera vez, ¿verdad? Que se hizo una transmisión en vivo de todas las mesas, se cubrieron varias mesas, hubo mucha participación también de usuarios en línea, y entonces fue un avance significativo también para la red y nos dimos cuenta que podemos hacer mucho juntos, ¿verdad? Entonces fue muy importante. Entre las líneas de acción del objetivo 2 está el desarrollo e implementación de instrumentos y herramientas regionales que permitan reunir, procesar, compartir y divulgar conjuntamente información oportuna. Cuando estábamos definiendo, bueno, este es el resumen de un plan operativo que tiene como 20 objetivos, ¿verdad? Es un plan bastante extenso y tiene muchas flechas, entonces les presentamos el resumen porque lo otro está complicado de presentar. Pero cuando hablábamos del desarrollo de una serie de instrumentos, hablábamos precisamente de la parte o de la experiencia que tiene la UNAM, que es de cómo ellos se lograron desarrollar. Entonces, al poder crear esta serie de instrumentos, podemos replicar en las otras oficinas de comunicación las buenas prácticas y entonces va a haber un crecimiento ya no solamente de las universidades, sino también de la región en la parte de comunicación. Información e incivilización a la población centroamericana. El objetivo de reforzarnos como medios de comunicación es poder tener una incidencia social mayor y entonces es bien importante como la primera parte para poder llegar a la población y llegar y tocar, ¿verdad? Y poder formar un cambio, ¿verdad? Porque la comunicación, pues eso es lo maravilloso. Que puede cambiar las formas de pensamiento. Y, bueno, una de las líneas de acción también acá, porque estamos, pues nos queremos unir a la parte de las editoriales, porque tenemos, pues, objetivos en común. Nosotros en la parte de la creación del material y ellos, pues, en la impresión de los materiales, es poder crear libros, es poder darles esa visibilidad también a los investigadores, en publicar sus artículos y publicarlos de una manera en que llegue a los estudiantes y que, no solamente a los estudiantes, sino también a la población, de una manera fácil de leer también y que sea aceptado. Entre las principales acciones está el establecimiento de acuerdos. El primer acuerdo que ya tenemos visible, pues, es entre los canales de televisión y es lo que nos permite tener a UCR con nosotros y a UTB en Panamá. Está el reproductorio de protocolos, plataformas interactivas. Así como la educación está cambiando en cuanto a ya no, con lo de Macesa, ¿verdad? También la forma de comunicación está cambiando. Entonces, necesitamos ir actualizando también la parte en las oficinas de comunicación. Y ahorita les voy a presentar un video. Esto es un pequeño resumen de lo que fue la experiencia en Panamá, para que podamos ver cómo fue que nos articulamos. Fueron semanas previas. El evento de Panamá fue 28 y 29, ¿verdad? Y el taller de la Red Comunica fue 4 y 5 de mayo. Entonces, tuvimos dos semanas para poder trabajar las experiencias con las cinco universidades coordinadoras. Entonces, fue algo que no tuvimos mucho tiempo para prepararnos, pero que sin embargo, se pudo retener muchos resultados. Raúl. El Consejo Superior Universitario Centroamericano Sesuca celebró del 23 al 28 de mayo del año 2016 en la ciudad de Panamá su octavo Congreso Universitario Centroamericano, siendo este el máximo órgano de deliberación de la Confederación Universitaria Centroamericana, el cual se realiza al menos cada cinco años con el objetivo de deliberar sobre el quehacer universitario. Durante la semana, se celebraron diferentes reuniones, tales como el quinto taller del programa universitario para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en Centroamérica, PRITCA, y las reuniones de los sistemas SIESCA, CICEBAES y CIRCIP. Gracias al canal UTV de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se logró la transmisión en vivo de la inauguración del octavo Congreso Universitario Centroamericano, la presentación de ponencias, las conclusiones de las seis mesas de trabajo, finalizando con la clausura del evento. El trabajo en conjunto de UTV, UNACHI, UTP, UMIP, UP y UTELAS, permitió la cobertura de la inauguración en vivo del quinto taller del programa PRITCA, asimismo se transmitió en vivo una entrevista a través del programa Vamos a Conversar, donde se dieron a conocer algunos resultados del programa PRITCA, finalizando con una conferencia ofrecida por las máximas autoridades de la Cooperación Suiza en América Central COSUDE y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA. La labor periodística de UNACHI y UTP recaudó información de las reuniones de los sistemas del SESUCA y fue compartida a la red comunica por medio de notas periodísticas, entrevistas y videos representativos de las reuniones. Los productos obtenidos de la red comunica fueron replicados en cada uno de los sitios oficiales de cada universidad, tales como páginas web oficiales y fanpage en Facebook. Es la primera vez en la historia del SESUCA que se logra integrar a diversos medios de comunicación universitarios para darle cobertura total a todas las actividades desarrolladas durante su semana más importante. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana unidos con esfuerzo para resaltar el quehacer universitario centroamericano. Esto fue Red Comunica. Gracias. 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 Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que pudimos trabajar nosotros en el Congreso. Han habido otros eventos. Estuvo el lanzamiento de JICA que fue en Nicaragua en donde también hubo una transmisión en vivo. Se organizaron y a pesar de no tener un canal de televisión pues hubo una transmisión en vivo. Se hicieron pruebas. Estuvimos, nosotros nos comunicamos por un grupo en WhatsApp en donde nosotros nos intercambiamos información, notas periodísticas, fotografías, audios y cada quien va realizando los materiales para hacer la divulgación de los eventos, hacer la divulgación de cada universidad. Entre los pasos más importantes de la red Comunica para este año es la incorporación del programa de información, comunicación y divulgación universitaria en el PIREX 4. Este es un paso muy importante porque es la primera vez que se logra incorporar un plan de comunicación dentro del plan de 10 años del SUCA. Entonces, para nosotros es muy importante porque ya tenemos una base para poder trabajar y lo que les presenté es los objetivos que están plasmados en el documento del PIREX 4 que ya próximamente estará listo para que a todos los puedan ver. Entonces, este es uno de los pasos más importantes. Igualmente, ya tenemos la implementación de nuestro plan estratégico y nuestro plan operativo. El objetivo de estos dos planes es la divulgación del quehacer universitario, la visibilidad de lo que estamos haciendo como universidades y nuestro próximo paso es la institucionalización de un sistema regional de información y comunicación. Es muy, muy importante para nosotros estos logros alcanzados en este año porque han sido meses de trabajo como les he contado en los que hemos puesto en práctica el intercambio de experiencias que hemos tenido en las diferentes actividades y en definitiva pues vienen nuevas actividades, nuevas perspectivas para los medios de comunicación y estamos trabajando ya en conjunto para poder articularnos y lograr dar este paso. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda antes de continuar. Ok, entonces ahora les cedo la palabra a Gerardo Chavarría. Él les va a hacer una presentación de las actividades que está realizando el canal UCR previa a que pasemos a nuestro panel con los invitados de la Red Comunica. Gracias. Buenas tardes. Aquí la idea era más o menos tratar de presentar el proyecto que tiene la Universidad de Costa Rica en cuanto a radio y televisión y prensa para ver si de alguna manera las televisoras centroamericanas logran conformar en la medida posible, desde luego no un equipo como el que nosotros tenemos porque es un proceso que ha generado ya 35 años, pero sí poder contar con un sistema de comunicación en el que nosotros podamos tener posibilidades de poder comunicarnos con ustedes. Si algo tiene la televisión generalmente es un problema de contenidos, es lo más caro que existe para nosotros. Las empresas privadas como viven de la publicidad pues les es fácil pero para nosotros es sumamente difícil. nosotros contamos con una oficina de divulgación que tiene a cargo la página de la Universidad de Costa Rica cuenta con un informativo en el canal, cuenta con un noticiero en la radio con tres revistas donde se publica todo el quehacer universitario. En el caso de la Universidad Nacional creo que Marisol andan ustedes parecidos en cuanto a la publicación de revistas y de periódicos ahora también. En el caso de la radio como les decía contamos con tres estaciones de radio dos en FM y una en AM la más viejita que es la 96.7 tiene cobertura nacional y también cuenta con una serie de producciones que tienen que ver con la investigación y el quehacer universitario. Luego está bueno ahí están algunos de los ejemplos que se producen y una de las ventajas que tienen los medios de comunicación de la UCR es que generalmente tienen buena relación con las oficinas de divulgación y las universidades públicas tienen espacios en nuestros sistemas. Luego contamos con un semanario que tiene un semanario en papel y diariamente produce información en página digital ellos también se han enfocado bastante en el asunto de qué es el cambio climático qué es el calentamiento global los papeles de Panamá que también dieron mucho que hacer en estos días y también tiene la parte de periódico en papel. luego está el canal universitario que ya tiene 35 años de transmitir se puede localizar en nueve cableras a nivel nacional lo cual nos hace tener una cobertura bastante amplia está totalmente digitalizado está listo para poder transmitir a partir bueno estaba listo porque hoy nos dimos cuenta de que en el presupuesto le bajaron 617 millones de colones al cambio digital lo que hacemos suponer que se va a trazar algunos días sin embargo el equipo que está aquí trabajando todo está en HD y nuestras transmisiones todas son en HD tiene 55 empleados y la participación de 70 estudiantes semestralmente estos cuatro espacios son los que se dedican generalmente a producir información acerca de lo que es la ciencia y la tecnología el año pasado producimos se produjo un documental que se llama adaptación al cambio climático que yo le he comentado a los colegas ahora que se hizo un esfuerzo muy grande entre PRITCA y la cooperación suiza más el canal de la universidad y ha tenido en realidad poca divulgación también se le da espacio a las universidades públicas la UTN al tecnológico a la UNED y a la universidad nacional aquí está Maribel que es la productora de uno de los programas que nosotros emitimos precisamente ahí está se llama una mirada y luego se transmite encuentro que es un programa que produce la rectoría de la universidad nacional producimos 180 videos de la UNED hemos creado una franja en la que se emiten todas las producciones audiovisuales de ellas como ejemplo se puso ahí el río Tempisque que es un río que se encuentra en bastante estado de degradación todos estos videos además también los pueden encontrar en Youtube y luego como decía Mónica en agosto del 2015 en agosto de septiembre se creó la red comunica y la asociación centroamericana del caribe de televisoras universitarias compuestas por el canal UTV canal UCR y la USAC de la universidad de San Carlos la primera transmisión que hizo el canal UTV fue el octavo congreso centroamericano pero después transmitió los JUDUCA que son los juegos universitarios centroamericanos que también se vio en Costa Rica y creo que en Guatemala también nosotros transmitimos el encuentro de representantes de América Central y el foro latinoamericano de universidades tecnológicas y politécnicas que se celebró en Costa Rica y hoy estamos a través de esa dirección electrónica que está ahí estamos transmitiendo para canal UTV y para canal UCR ¿qué se requiere para divulgar? nosotros pensamos que lo ideal sería creo que el señor Salguero decía temprano que por lo menos tener una productora lo ideal sería poder que todas las universidades centroamericanas en cada país por lo menos tuvieran un canal en el que puedan ser la matriz de todas las universidades públicas pero por lo menos se podría pensar en obtener un equipo como el que hoy tenemos aquí que es una inversión más o menos de 100 mil dólares que se podría hacer por streaming transmisiones para streaming y se podría producir algunos documentales temprano uno de los expositores hablaba si mal no recuerdo creo que fue alguien de Nicaragua que decía que habían 61 proyectos en Petka sería muy interesante que cada universidad pudiera producir un video de cada proyecto que se está haciendo y con esto sería lo elemental para hacerlo este es el equipo mínimo que se requiere para poder hacer este trabajo aquí están los muchachos que en el paso les agradezco el esfuerzo que han hecho se requiere más o menos de 6 a 7 personas que esté a cargo de este evento y les agradezco mucho sobre todo a Petka porque creo que ha logrado algo que perdón durante años no se ha podido hacer y es unir a los medios centroamericanos de alguna manera aunque en nuestros países no somos tan unidos como deberíamos de ser pero sí Petka lo ha logrado esperamos que eso se supere muchas gracias bueno pasamos a continuación al panel importancia de la comunicación y divulgación para la implementación de la política universitaria centroamericana para la reducción del riesgo de desastres para lo cual llamamos a Armando Sarmiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a Gerardo Chavarría por favor a María Acuña y Maribel Quiroz y de moderadora vamos a tener a Mónica lo voy a copiar a Francisco y me voy a quedar abajo bueno bueno la primera pregunta o el objetivo de este panel es si se dan cuenta dentro de la política hay un componente de comunicación información y divulgación entonces es comentarles que estrategias como medios de comunicación y el nivel de participación que como medios de comunicación de sus universidades van a tener en el proceso de la divulgación de esta política que es fundamental para que la comunidad universitaria o las personas de nosotros que necesitamos que la conozcan pues enteren de la política que la acepten que la comprendan para que la política pueda trascender a nivel social entonces el panel está enfocado en conocer esas estrategias la situación actual de las oficinas de comunicación de cada universidad y las proyecciones a futuro que nosotros tendríamos entonces vamos contestando conforme se sentaron ya se organizaron la primera pregunta del panel es ¿cuál es el papel que juegan las oficinas de comunicación en el quehacer universitario de la actualidad? ¿Uno, uno? Sí, está bien yo diría que el papel de las oficinas de comunicación en el quehacer universitario de la actualidad primero es una labor de carácter estratégico tal vez no es reconocida en todas las universidades tal vez en algunos tienen mayor valoración a nivel jerárquico es decir, las posiciones de las oficinas de comunicación están más cerca de los rectores en otras están más alejadas y ¿por qué digo que es estratégica? desde nuestra perspectiva no se pueden alcanzar los objetivos de una universidad a nivel de vinculación docencia investigación internacionalización y gestión si la comunicación no forma parte de todos los procesos en ese sentido también yo diría que el segundo papel que juega es un papel transversal forma parte de toda la lógica de la vida universitaria y eso pues como mencionaba no siempre es reconocido por todas las universidades en algunos casos obviamente tiene más peso el tercer elemento tiene que ver con la coordinación de la divulgación de información tanto a nivel externo como a nivel interno para facilitar las relaciones de la universidad con su entorno esta es una labor esencial que tiene que ver con una lógica también de cuidar la marca y la reputación de la universidad es decir no solo por el hecho de que el Estado le asigne un presupuesto como reconocimiento de una responsabilidad a nivel de educación superior y porque legalmente las sociedades dispongan en sus constituciones en sus normativas la existencia de universidades públicas que es el caso nuestro eso nos garantiza automáticamente que tengamos digamos una buena relación una necesaria relación fuerte con la sociedad de alguna manera hay que fortalecer esa marca hay que cuidar esa marca y hay que garantizar el otro elemento sería la circulación de conocimientos desde la perspectiva de las universidades toda la generación de conocimientos científicos tienen que salir del ámbito universitario y es importante también que lleguen a los tomadores de decisión tradicionalmente digamos el mundo académico parece estar divorciado de alguna forma de los procesos de toma de decisiones parece vinculado a veces de las políticas públicas y creemos que las oficinas de comunicación de las universidades podrían jugar un rol más importante y el último elemento también es hacer evidente la responsabilidad social universitaria de la cual el tema medioambiental en este caso la reducción del riesgo de desastre podría formar también un elemento importante para entender la importancia que tiene una oficina de comunicación para una institución pública y sobre todo para una universidad pública que trabaja con el apoyo del pueblo que le genera los recursos con los cuales se desarrolla es muy importante entender que en el siglo XXI la comunicación es fundamental es parte de nuestra cotidianidad el acceso a internet el acceso a los dispositivos móviles a los diferentes tipos de plataformas hace que la gente se comunique a diestra y siniestra como dicen de la manera más fácil entonces es muy importante tomar en cuenta qué tipo de comunicación está recibiendo la gente porque como le dicen a las y los estudiantes en la universidad nacional averigüe primero la fuente y luego tome en cuenta la información que se le está dando y es ahí donde la información que genera la universidad pública es fundamental tanto para promover el desarrollo equitativo y sostenible de su país como para garantizar la calidad de vida de la población porque a eso nos debemos como instituciones públicas que trabajamos con los recursos generados por la población de nuestros países tenemos no sólo ese deber sino también esa obligación de dar a conocer qué estamos haciendo pero muchas veces no tenemos conciencia de la importancia que eso tiene y no sólo en las instituciones públicas sino también en las privadas el elemento de comunicación es usualmente el que se corta primero cuando hay una situación de crisis cuando lo contrario diría que es cuando se tiene que aprovechar una situación para tratar de posicionar la imagen o lo que una institución piensa o tiene que decir sobre determinado caso en el caso de las oficinas de comunicación de las universidades públicas es fundamental su labor tanto como asesor de la forma en que se debe manejar la comunicación de una institución pública de la relevancia de una universidad estatal como también por el hecho de que se generan una serie de medios y canales de comunicación que pueden ser aprovechados por los diferentes actores de la comunidad universitaria para dar a conocer los resultados de su quehacer entonces ahí hay un reto muy importante porque muchas veces la gente tiene temor de dar a conocer lo que está haciendo por diferentes razones sea porque le tengo miedo a los medios de comunicación o puedo hablar ante una cámara o porque temo que alguien venga y me robe el presupuesto como nos dicen a nosotros muchas veces pero aquí el asunto es que tenemos esa obligación de divulgar lo que estamos haciendo de rendir cuentas de en qué estamos usando los recursos que el pueblo nos ha confiado tanto en la formación de profesionales de excelencia comprometidos con sus sociedades como en la generación de conocimiento a través de diferentes proyectos que promuevan el cambio que nuestros países necesitan y para eso las oficinas de comunicaciones existen para generar esa asesoría estratégica esos lineamientos esa orientación que las y los profesionales en comunicación pueden dar para que nuestros procesos comunicativos sean más eficientes y además nos permiten tener incidencia en los diferentes sectores de la sociedad no sólo es hacia dentro de nuestros campus universitarios sino el impacto que esto puede tener en la generación de políticas públicas la generación de iniciativas en las diferentes comunidades que promuevan ese cambio social que se traduzca como les dije anteriormente en un mejoramiento de la calidad de vida de la gente que es a la que nosotros centros superiores públicos les debemos pues todo lo que hacemos Buenas tardes vengo por la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua mi nombre es María Acuña Herrera y estaba escuchando atentamente acá a mis dos compañeros tanto a Armando como a Maribel que compartían la experiencia desde sus universidades de cuál es el papel que juega la comunicación y me trasladaba un poco a la oficina de comunicación que tenemos en la universidad y realmente cada institución es un proceso diferente porque de repente yo el punto en el que parto acá es qué y cómo comunico hoy tenemos un peligro porque nuestros funcionarios nuestros las personas que están hacia arriba que deciden presupuesto que deciden qué se hace o qué no se hace tienen la idea que por el hecho de que las redes sociales no tienen ningún costo entre comillas igual la comunicación no tiene ningún costo y el trabajo que hacemos las oficinas de comunicación ya está hecha a la mitad porque ahí está Facebook porque ahí está la página web porque ahí ya con el celular graba un video y ahí está todo entonces si me pongo a reflexionar en esta pregunta qué papel juegan los medios de comunicación de las universidades es un papel grandísimo es decir no es sólo divulgar voy a divulgar que viene el congreso si se va voy a divulgar el proyecto JICA pero a quién le va a interesar debemos siento que desde las universidades muchas veces pensamos desde lo académico y si es correcto hacerlo pero desde el papel de nosotros de comunicador si queremos trascender las paredes de la universidad si queremos trascender el espacio del proyecto académico tenemos que innovar y actualmente me ocurre mucho por ejemplo en la oficina que de repente me dicen mira tenemos tal actividad vamos a hacer el pay vamos a hacer la planificación institucional del año y queremos cobertura y queremos fotos y queremos videos y me pongo a pensar cuál es el objetivo a quién le puede interesar eso más que a nivel interno de los funcionarios entonces creo que el papel actual de nosotros como comunicadores es de convencer y dar a conocer cuál es nuestro trabajo porque no solamente es poner una cámara grabar 15 minutos a alguien que hable porque al final ni la misma persona que habló lo va a consumir y nosotros necesitamos llegar más allá salir entonces creo que nuestro papel no está dicho todo no está todo realmente tan fácil como se puede pintar actualmente en nuestras oficinas de comunicación al menos yo lo visualizo verdad hablando por la experiencia propia de repente entro en un debate interno ¿qué hago? divulgación ¿qué hago? divulgar si hay 10 5 actividades en la universidad en el día cubrir las 5 actividades y en todas quieren video y en todas quieren foto es decir ¿cuál es mi papel? ¿y cómo hago yo para convencer a ese funcionario que no te va a dar el mismo resultado? mejor te hago una infografía mejor te voy a hacer un mapa mejor te voy a hacer un afiche mejor voy a hacer una caricatura y voy a poner una pregunta que se yo que despierte el interés entonces creo que el papel actual de las oficinas de comunicación de las universidades del SESUCA es buscar cómo reinventarse tenemos que pensar un poco más de qué es lo que están haciendo afuera las empresas las empresas trabajan muy bien el tema de las marcas y el tema de posicionar productos es decir nosotros no sé ¿verdad? salimos de medios públicos ¿verdad? ¿por qué nos olvidamos de lo bueno que da allá y cuando trasladamos a la academia nos volvemos como pasivos y entonces hay que arriesgarse hay que convencer al director al jefe a quien sea a que te dé ese papel de confianza para mí ese es el papel que debemos jugar actualmente no todo es video no todo es foto es decir hay un papel grandísimo que hay que trabajar y el reto es grande el reto es grande yo me quedé y con esto cierro me quedé sorprendida en mayo de este año hicimos un afiche sencillo una muchacha muy elegante joven montada en un caballo y era para mover las fiestas que se venían de la universidad que son una semana celebramos la semana del agrónomo pusimos ese ese afiche creo como a las 6 de la tarde cuando eran las 10 de la noche tenía como 5 mil me gustas y que tal si yo he hecho o hemos hecho un párrafo que se yo de 100 palabras diciendo ah te esperamos en nuestro evento va a ser el mejor no te perdás absolutamente no pusimos más que la imagen y las fechas miércoles 13 en Camoapa miércoles 15 Jugalpa miércoles 18 el cierre Universidad Nacional Agraria al día siguiente recuerdo que la sangre me corría por todo el cuerpo voy a buscar a mi profesor a mi jefa que está aquí también y le digo profesora viera el afiche el alcance que está teniendo impactada llegamos a 30 mil me gusta en menos de 24 horas y sin pagar un cordo a internet todo orgánico ¿cómo se logra? no necesitamos una conferencia de prensa ¿y qué me dije yo misma? y soy sincera y digo yo ¿cómo hago para superar ese 30 mil? o sea es como de repente como decir wow y ahora las fiestas no han terminado ¿qué hago? y volvimos a poner otra ficha más chiquito con el mismo concepto manteniendo la línea gráfica y llegamos a 50 mil y no lo hemos logrado superar eso fue en mayo de este año pero es decir ¿qué demuestra esto? hay cosas hay cosas que debemos innovar la cuestión la cuestión es abrirnos dejar que el compañero de la oficina proponga algo que no se te ha ocurrido y decir probemos a ver cómo sale ¿qué nos toca hacer? que nuestro jefe nos den un grano de confianza sin haberla ganado a mí me ocurre mucho eso es decir por favor confía en mí voy a tratar vamos a ver qué sale pero también espero que sea suave si la cosa no resultó ¿verdad? porque porque en nuestros países y en Latinoamérica estamos acostumbrados a condenar el fracaso estamos acostumbrados a señalar los errores y si tal vez alguien se equivoca y le decimos no pues tal vez la próxima sale mejor probablemente voy a ganar seguridad y creo que si les empezara a contar cada experiencia no terminaría entonces le doy mejor la palabra a Gerardo de la U bueno en el caso nuestro todavía tenemos algunas bendiciones diría yo porque los medios son completamente autónomos es decir en nuestro caso ni el rector ni el director del consejo universitario que está por acá nadie tiene injerencia en los medios nuestros y somos completamente independientes y el quehacer nuestro se supone que es divulgar todo ese quehacer universitario que se produce en investigación en arte en fin pero resulta que en el caso de la televisión es sumamente cara por eso en Centroamérica hay poca producción de televisión entonces a veces uno se frustra de querer hacer cosas y darse cuenta que no tiene las posibilidades de hacerlo una vez me decía un compañero que la creatividad que ellos la falta de presupuesto la pagaban con creatividad entonces yo les decía bueno yo no puedo hacer eso porque yo puedo ser muy creativo pero si no tengo gente para trabajar no puedo poner esa creatividad a producir nuestros medios además tienen la digamos la conformación de manera que son tan independientes que inclusive entre nosotros casi que no tenemos relación por eso yo le comentaba a Mónica temprano de que yo creo que entre las cosas que hay que dejar como consejo para futuro en el PISCA es ver cómo se logra conformar gente que dirija desde acá a un coordinador por cada universidad de la que tenemos porque nosotros la la comunicación ya la manejamos es decir ninguno de nosotros va a decir que no sabemos qué es lo que estamos haciendo pero dentro de nuestros dentro de nuestras universidades no funciona igual entonces digamos que yo creo en el proyecto de PISCA y yo me pongo la camiseta pero el resto de mis compañeros no entonces hay que hacer de alguna manera para que eso suceda porque todos sabemos ya no voy a hablar más de lo que ellos dijeron porque sería como me tocó de último que sería caer en el mismo terreno pero yo sí creo que sí se requiere digamos de que para poder reducir el riesgo de desastres tenemos que hacerlo a través de el mismo PISCA y del SURCA de manera de que se logre coordinar a ese nivel ¿por qué? porque el ejemplo que les pone ahora del documental hay varios documentales que están en el en el canal de YouTube de PISCA ¿y quién nos ve? y cuántas visualizaciones tienen ni nosotros mismos que somos los de las universidades y nos vemos entonces yo diría que una de las cosas importantes es que todos tenemos claro lo que hacemos y las limitaciones que tenemos y hacer comunicación pues es fácil relativamente pero se requieren recursos si no hay recursos no se puede lograr hacer una buena comunicación muchas gracias en resumen creo que es algo que todos hemos platicado durante todas las reuniones que hemos tenido y sesiones es que actualmente por las oficinas de comunicación están trabajando por un lado y la parte de docencia y la que realiza pues toda la actividad está por otro lado y nuestro objetivo es unirnos porque a la medida que nosotros nos podamos unir vamos a poder divulgar de mejor forma pues el quehacer universitario y ganamos todos ¿verdad? gana la universidad gana la región entonces el objetivo de esta primera intervención pues es mostrarles el escenario actual que tiene cada oficina de comunicación y mostrarles pues las ganas que tenemos como medios de comunicación de hacer ese acercamiento hacia ustedes ¿verdad? y poder tener pues esa compatibilidad para el momento de generar los productos de comunicación para la segunda pregunta se las voy a unir para que no nos extendamos tanto tiempo y es ¿cuáles son los pasos y acciones concretas de los medios de comunicación universitarios que deberán realizar tanto de manera individual cada oficina de comunicación como de manera colectiva ya como red comunica para la implementación de la política universitaria centroamericana y ¿qué papel le corresponde a los medios de comunicación dentro de esta política apegándonos a lo que dice la política? nos vamos a tornar para que Gerardo no se quede de último todo el tiempo bueno definitivamente los medios de comunicación universitarios tienen un papel más importante del que todos y todas nosotros nos creemos tendemos incluso en nuestras comunidades a menospreciar el impacto que pueden tener nuestros medios de comunicación algunos de ellos con décadas y muchísimos años de estar realizando una labor persistente de divulgación del quehacer universitario sea de una manera científica sea de una manera política pero todos con el objetivo no sólo de rendir cuentas de lo que hace la universidad pública sino también del aporte que tiene a la sociedad y también la generación de una conciencia crítica y la generación de dar a conocer ese conocimiento que se genera en las universidades para la población y nuestros países entonces nosotros consideramos que estos medios universitarios primero tienen que creérsela tienen que creer el importante papel que juegan porque tal vez no son masivos pero este no es el siglo de la comunicación masiva aunque nosotros lo creamos así el siglo de la comunicación masiva fue el siglo XX ahora cada quien escoge cómo se comunica dónde se comunica y según los diferentes instrumentos que tenga a mano así se comunica por eso ahora se habla de una comunicación mas multimedial o multiformato en el cual dependiendo del público al que usted se quiere dirigir así tiene que comunicar y tiene que escoger cómo lo hace y a través de qué lo hace porque no sé si a ustedes les pasa pero a nosotros en Costa Rica somos muy dados a decir que todo se comunica por internet ¿por qué? porque la mitad de la población vive en el gran área metropolitana pero resulta que no es así porque tenemos todos nuestros países tienen una brecha digital importante y si le apostamos solo a internet estamos dejando de lado a la población que más necesita del quehacer de la universidad pública entonces en ese siglo hablamos más bien de comunicarnos en diferentes formatos según nuestros objetivos de comunicación y en eso nuestros medios todos juegan un papel fundamental nuestros contenidos editoriales tienen que ser menos comerciales y más comprometidos con el cambio social y con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente hay que despolitizar los medios de comunicación universitarios porque se deben a la gente al final de cuentas y tenemos el reto de convertirnos en una fuente alternativa de información y generar tráfico hacia nuestros sitios web ¿quién dice que la gente no quiere saber lo que la universidad hace? nosotros podemos apostar poco a eso pero para eso hay que invertir hay que invertir en diferentes formas de comunicación de manera que la gente quiera saber qué va no sé cuál es la programación de canal UCR para esta semana o de la radio del programa de radio de la UTN de qué va a tratar esta semana tenemos que invertir en ello y hacerlo de una manera inteligente pero para eso se tiene que hacer un trabajo estratégico de posicionamiento y tenemos también que divulgar nuestras iniciativas estratégicas para que tengan un mayor impacto en la sociedad y en las políticas públicas en el caso de la política y lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres bueno definitivamente la experiencia reciente con el tema del huracán Otto nos dejó grandes enseñanzas la universidad pública tiene un papel fundamental en esto porque es la que genera el conocimiento que en Centroamérica nos está ayudando a hacer frente a estos y otros restos y amenazas que tenemos en Costa Rica por ejemplo las universidades públicas son las que generan más del 50% de la investigación que se hace en el país y además es donde se genera el conocimiento para la prevención de riesgos y de desastres tenemos el observatorio vulcanológico y sismológico de Costa Rica tenemos la red sismológica nacional que trabaja en conjunto con el instituto costarricense de electricidad en Costa Rica todo el mundo es sismólogo y todo el mundo es vulcanólogo gracias a los conocimientos que estas entidades le generan a la población todo el tiempo no solo cuando hay un desastre en Costa Rica los sismólogos dicen que todos sabemos cuál fue la magnitud del sismo porque ya la gente más o menos se ha acostumbrado ya calcula cuánto se le movió la silla y es precisamente por ese proceso de educación de la población que se ha dado por años hay otros ámbitos en los que tenemos que trabajar más pero por ejemplo esta experiencia con el huracán Uto nos dejó una gran enseñanza que la comunicación no solo se debe hacer masivamente sino también de manera específica la comunicación que le llegó a los pobladores del gran área metropolitana de Costa Rica no le llegó a la zona norte y por eso hubo un daño tan grande que era donde se necesitaba entonces tenemos que trabajar más en eso y nuestros medios de comunicación en eso juegan un papel fundamental ahí es donde en el apoyo de la política regional tenemos que generar espacios de discusión de la política darla a conocer que la gente la maneje que la gente pueda apoyarla que sepan cómo la involucra y cómo le beneficia porque solo así vamos a lograr que las personas de la población sean los principales beneficiados porque ellos al final son los que sufren las consecuencias de los desastres naturales como decía Francisco se pueden perder puentes en Costa Rica hay 40 comunidades incomunicadas a la fecha y el daño en la infraestructura es enorme fallecieron 10 personas 10 personas que no debieron haber muerto y hay cientos de personas en albergues que no tienen a dónde regresar y es ahí donde nosotros tenemos que tener la responsabilidad como universidad pública no solo de generar el cambio sino de generar las condiciones para que el conocimiento que nosotros hacemos le llegue a esta gente y mejore su calidad de vida en la medida de lo posible porque ante los desastres pues siempre hay que sentarse luego a repasar qué hicimos bien y qué hicimos mal y en eso los medios universitarios tienen un papel fundamental bueno hablando un poco sobre cómo nos visualizamos las oficinas de comunicación en este tema de la reducción de riesgos de desastres sinceramente he reflexionado en este librito desde que me lo entregaron porque digo dónde me veo yo será que aquí solo está la docencia la investigación y la extensión será que solo me veo cuando me mandan la invitación tome vaya cúbrame es mañana quiero medios de comunicación quiero etiqueta y protocolo y de repente uno como que decir cómo me veo yo ahorita hay una oportunidad considero que esta es una oportunidad porque Pritka está dejando un componente dedicado a comunicación entonces cómo implementarlo desde la oficina de comunicación creo que esta oportunidad no se debe perder y como reiteraban ustedes desde ayer hay unos aliados y son los secretarios generales que están acá para que vayan verdad un poquito más sensibilizados en este tema del papel de nosotros el papel de nosotros es complicado créanlo el papel de nosotros los periodistas es complicado porque hacemos de Dios y de diablo ¿saben por qué? porque por un lado tenemos que cumplir las necesidades de los funcionarios académicos y por otro tengo que convencer al periodista del medio de comunicación de afuera que me cubre una actividad que quizás no es tan atractiva con unos lemas de tres líneas y de repente el periodista que está afuera dice ay ¿y por qué a la gente le va a interesar este tema con este lema de tres líneas? si quizás necesito dos o tres palabras para definirlo entonces ¿qué es lo que yo veo aquí en el tema de cómo implementarlo? en principio creo que se nos debe invitar si va a haber un año más que es el 2018 que COSUDE se ha mostrado muy interesado por los grandes resultados que ha tenido este proyecto lo primero es que se nos integren a esos planes y a esos proyectos del próximo año pero de forma activa no de forma pasiva para que usted oculte algo y usted me saque una nota y tres fotos sino de manera activa porque en la medida que nosotros entendamos el proceso y ese proyecto en esa medida yo me voy a comprometer en apoyar a ese funcionario de mi universidad pero si yo solo conozco cuando me llega la invitación que le cubra como lo puede hacer alguien de afuera pues no se va a lograr el efecto de manera que debería de existir ya que está este componente que se lleve a la realidad si mi universidad va a entrar en este proceso pues que ponga un apartado que diga comunicación y el que se nos invite de forma activa eso para mí debería ser una de las maneras más coherentes para ir dando estos pasos la otra cosa importante es una vez ¿verdad? definido este paso de formar parte es hacer nuestra labor de asesoría porque muchas veces se nos dan los productos terminados cuando ya no puedes intervenir o cuando ya generalmente ocurre que se cree que la comunicación o divulgar solamente es que salga una vez y hay toda una estrategia que debes de desarrollar y voy a dar un ejemplo sencillo este año el 2016 la universidad está rumbo al centenario la universidad nacional agraria ¿por qué pongo este ejemplo? pusimos rumbo al centenario ¿qué le estamos diciendo a la gente? vamos a tener un centenario no se lo hemos dicho una vez se lo decimos en cada actividad que tenemos lo ponemos en los eslogan lo usamos en los hashtags lo usamos en los materiales impresos en los materiales digitales y ahí vamos calando ese tema entonces igual es en cualquier tema les estoy dando el ejemplo del centenario institucional que vamos a tener el año que viene pero en el tema de la comunicación no se logra el objetivo de un proyecto con decirlo una vez hay que insistir y ese es el enfoque que debemos tener y para eso las oficinas de comunicación necesitamos recursos financieros también así como el proyecto que nuestro académico resulta seleccionado y le incluyen viáticos de esto viáticos de lo otro impresión de no sé qué impresión de no sé cuánto igual las oficinas de comunicación necesitamos también ese apoyo financiero para desarrollar el plan de comunicación de ese proyecto el plan de medios de ese proyecto y me voy a un ejemplo que mañana se va a realizar la semana pasada del jueves me llega un correo y me dicen licenciada necesitamos lo siguiente vamos a hacer el lanzamiento de la maestría de mejoramiento genético necesitamos presencia de medios necesitamos edecanas necesitamos fotografía y una nota de prensa y lo primero le digo yo bueno como oficina de comunicación le vamos a cubrir porque tenemos el alcance para hacerlo pero lograrle convocatoria ahí si está un poco complicado porque para empezar todavía necesito sentarme con usted y me explique en qué consiste esa maestría en mejoramiento genético porque yo no lo sé y si la oficina de comunicación no sabe lo que estás haciendo no va a poder convencer a otro y yo quiero que ustedes se lleven eso bien clarito en la medida que ustedes logren enganchar a las oficinas de comunicación en el trabajo que hacen en esa medida nosotros vamos a poder dar mejores productos para ustedes y lo hacemos de manera más segura ¿verdad? un plan de medio a lo largo de todo el año para visibilizar qué sé yo el tema de riesgo ante desastre y de repente desde la misma oficina de comunicación no sabemos ni qué cosa es ¿verdad? yo creo que por ahí es muy importante que se nos integre de forma activa seguimos divagando en la parte de presupuesto que es lo que más nos duele a los comunicadores ¿verdad? porque siempre nos hace falta recursos yo creo que uno generalmente pone la queja pero casi nunca pone la solución nosotros buscamos en el canal nuestro una fórmula que es que los proyectos de investigación generalmente nunca crean una partida para comunicación si es lo que menos se les ocurre pensar hay que comunicar esa experiencia entonces con algunos de los compañeros investigadores hemos ido haciendo un proyecto que es que nosotros les cobramos una suma muy cómoda como fue en el caso de Ricardo en el documental de adaptación al cambio climático y lo hemos hecho con diferentes investigadores y nos ha ido dando un poco de resultado pero eso se queda ahí con nosotros o sea pasa en el canal en nuestro país los medios privados generalmente nos buscan solamente cuando hay un temblor o cuando hay alguna situación de que el mar se va a poner un poco más violento entonces ya el Cimar tiene que decir que las olas son de dos metros y siempre buscan un poco la especulación inclusive hay uno de los puntos que tratan en la política de que combatir el amarillismo nosotros creemos que generalmente que si tenemos la voluntad de la comunicación pero en nuestros en nuestros medios como repito nada más nos hacen ver cuando tienen necesidad tenemos que crear nuestras propias fórmulas hay que hacerlo y una de las fórmulas que yo creo en cuanto a esta parte de la reducción de los desastres tenemos que crear más bien una política a través de PRITCA de manera de que a todos los comunicadores se nos haga un poco más fácil obtener la información que se genera yo creo que nosotros yo lo veo aquí desde PRITCA que es como usted lo planteó ¿verdad Monika? yo creo que nosotros podemos tener el conocimiento pero si no es cualitativo el asunto no no funciona aunque Maribel tenga toda la buena voluntad Armando la colega todos tengamos ganas de hacer cosas si no está ese conocimiento sobre qué es lo que se quiere que se informe como reducción del riesgo de desastre es muy difícil poder tener una política ¿por qué? porque dentro de nuestras instituciones en el caso de Costa Rica está el CONAR que es el centro digamos de todas las universidades públicas es donde se manejan presupuestos de proyectos pero resulta que la presidencia cambia cada año ¿verdad? entonces un año se hacen se preparan todos los proyectos y el año siguiente vuelve otro presidente y puede que cambien los proyectos por eso yo digo que debe ser desde PRITCA más bien que se debe divulgar la información que se requiere que nosotros le hagamos llegar a todas las poblaciones centroamericanas tanto en los formatos multimediales como a través de las estaciones de radio o los canales de televisión bien ya como los compañeros hicieron algo de catarsis a nivel presupuestario y contaron algunas anécdotas de las dificultades de gestión de los departamentos de comunicación yo quisiera ser un poco más breve y referirme fundamentalmente a algunos temas conceptuales sobre cuál sería el papel que le correspondería a los medios de comunicación universitarios primero quiero decir que en el caso de nuestra universidad en este momento nos encontramos en un momento interesante porque se está pensando en un nuevo plan estratégico el que teníamos ya está por concluirse tenemos el otro año de elección de nuevas autoridades y oportunamente pues ya estamos incorporando todo lo que es la política universitaria centroamericana para la reducción de riesgos y desastres de hecho comentábamos con los compañeros del equipo de política de que vamos a hacer una videoconferencia la próxima semana para que la dirección de planificación de nuestra universidad pueda articular al plan estratégico todas estas políticas y en ese marco esos planes estratégicos rigen para todas las unidades en este sentido las direcciones de comunicación y los medios universitarios van a tener que incorporar alguna lógica sobre este tema y eso realmente resultaría bastante útil recordando sobre todo lo que yo había mencionado al principio que la lógica del papel de las direcciones de comunicación y los medios universitarios es una lógica estratégica y transversal ¿verdad? quiero decirles que en este sentido considero también de que el rol de los medios de comunicación tiene un carácter no solo informativo en este caso sino que también formativo somos medios universitarios somos un canal de transmisión entre la academia y la sociedad y creo que tenemos que acudir a esa dinámica del periodismo científico que tiene que ver también con la formación de ciudadanos y de gente informada la idea pues sería también llegar a transmitir los mensajes para poder modificar los comportamientos a través de los medios universitarios pero con esto quiero especificar un poco el peso de los medios de comunicación mucho tiempo ha transcurrido desde las primeras teorías de comunicación que se le conoció como las teorías de la uja hipodérmica en algunos casos que planteaban que había una reacción automática de la población frente al estímulo de los medios de comunicación es decir había una creencia original de que los medios de comunicación dictaban e influían directamente sobre el comportamiento de la gente estas teorías se desarrollaron en el contexto de la primera guerra mundial con los primeros estudios que se hicieron sobre propaganda y de entonces hasta la fecha las teorías de comunicación han transitado por una serie de reflexiones y estamos en una etapa en la cual si bien una etapa de revaloración del poder de los medios de comunicación porque en algún momento en la historia de las teorías de la comunicación pasó a un segundo plano se empezó a cuestionar si los medios realmente tenían un poder si los medios realmente podían influenciar directamente sobre el comportamiento de la gente y en la etapa en la cual estamos actualmente de las teorías de comunicación lo que se plantea es que los medios de comunicación no dicen qué pensar pero si nos van a decir sobre qué pensar y bajo esta dinámica el rol de los medios de comunicación es poner en conocimiento todas estas visiones sobre reducción de desastres creemos también que el rol de los medios de comunicación en estas políticas universitarias centroamericanas para la reducción del riesgo de desastre es de enlace de vinculación entre la comunidad científica la comunidad universitaria y el público general según el alcance de los medios universitarios como explicaban los compañeros todos tenemos a nivel de nuestras universidades medios con diferentes alcances hay medios de comunicación que solo sirven que solo llegan a los públicos internos de nuestras universidades sin embargo hay medios más grandes que logran una conexión con la población en general y en ese sentido creemos que podemos ser enlace y a la vez de enlace también podemos ser facilitadores del diálogo sobre la discusión sobre estas políticas para la reducción del riesgo de desastre es decir diálogo con los actores sociales a través del manejo de los conceptos y la apropiación del tema y tercero podríamos decir que también somos herramienta de cambio nos esforzaríamos en este caso los medios de comunicación universitarios en transformar las condiciones de riesgo en condiciones de seguridad y resiliencia aquí estaríamos hablando de combatir la improvisación y crear un esfuerzo permanente y organizado y por último incidencia en las políticas públicas si bien nos estamos refiriendo en este caso particular a lo que son las políticas para la reducción de riesgo de desastre creemos que los medios de comunicación universitarios tienen suficiente legitimidad y tienen una capacidad enorme para ayudar a fijar la agenda de la discusión de los temas políticos creemos que de alguna manera podríamos ayudar también porque somos representantes de la academia somos representantes del mundo científico en la formulación de políticas públicas a nivel de Estado gracias muchas gracias Armando y retomando lo que decía María si se recuerdan lo Burdes mencionaba en la mañana de que ellos en las partes un punto que rescataría de PRITCA era que se les capacitaran diferentes temas porque era parte de lo que no tenían y yo creo que aquí es donde entonces nosotros como medios de comunicación nos vinculamos porque el profesor pues es profesor investigador y en la parte de comunicación aunque crean que es sencillo no es sencillo la comunicación tiene su ciencia y por eso nosotros nos especializamos y entonces ahí es cuando nosotros entramos y los apoyamos para saber cómo promover el proyecto cómo divulgarlo y entonces ahí si logramos trabajar en equipo pues vamos a poder hacer una mejor divulgación de lo que estamos trabajando que era lo que mencionaba también y que necesitan también los coordinadores de proyecto y lo mencionaron y para cerrar tenemos la última pregunta que es desde su perspectiva cuál es el impacto que esperan generar como medios de comunicación para la implementación de la política hasta dónde puede llegar su participación y qué resultados podemos obtener de su participación en esta implementación bueno es una pregunta bastante complicada es bien ambiciosa verdad como pretender dar una respuesta que calce a las expectativas de esa responsabilidad pero si al menos en nuestro caso en la universidad agraria si lo contextualizo a nuestro quehacer pues quiero rescatar algo que decía el compañero de la UNAM León Pedraria Dávila verdad y él hablaba el tema no he escuchado de ser en este tema de reducción del riesgo de desastres el tema de algunas especies y yo casualmente quizás ahí los pensamientos se nos cruzaron porque hemos pasado cerca ahí sentados y yo casualmente estaba pensándolo pero adaptado también al contexto de la universidad y digo yo reducción de riesgo de desastres maremoto tsunami terremoto pero mi universidad no solamente trabaja en esos temas es cierto como humanos a todos nos afecta pero la naturaleza de la universidad en la que estoy y quiero retomar acá un lema bueno no es un lema yo quiero lo quiero adoptar como un lema ¿verdad? dice acá en la página 6 de la EIR dice trabaja para lograr un mundo sin pérdidas innecesarias por los desastres y creo que esa debe ser como el faro o la guía que debería de tener es decir cada cosa que hagamos debe estar encaminada a buscar un mundo un país una universidad una comunidad una familia mi familia tu familia la familia es decir el cercano el que tenés ahí por lograr un mundo sin pérdidas innecesarias por los desastres y vean el término dice innecesarias es decir que las podemos evitar entonces ¿a qué voy? adaptándolo a la universidad ¿por qué no tenemos reducción de riesgo de desastres ante sequías? la universidad agraria trabajamos en el tema de la agricultura y las ciencias ambientales ¿por qué no trabajar un proyecto en el que si tenemos sequía ¿qué vamos a hacer para visualizar eso? si ocurre eso ¿qué vamos a hacer con las comunidades con los campesinos con los grupos de acción con los que trabajamos? y si no tenemos sequía y tenemos inundaciones ¿qué vamos a hacer? vamos a esperar que llegue la inundación o vamos a esperar que llegue la sequía entonces para mí uno de los resultados principales que debe tener esto es cómo intervenir en esa situación y cómo desde la oficina de comunicación se puede quizás humildemente ¿verdad? algunas cosas que anoté aquí trabajar y es una campaña de sensibilización pero la sensibilización debe iniciar dentro porque a veces solo hay un loco que es el que anda convencido haciendo las cosas y casi siempre en algún momento de nuestra vida nosotros hemos sido los únicos locos creyendo en algo porque es mi proyecto porque es mi idea porque a mí se me ocurrió pero no logras avanzar mucho cuando estás solo combatís contra un mundo de adversidades entonces para mí lo principal es la campaña de sensibilización a nivel interno de tu espacio de tu universidad en este tema ¿cómo voy a convencer? iniciar esa campaña que se incluya porque casi siempre nos olvidamos y no sabemos ni qué está haciendo el otro y quizás está trabajando en un tema en el que yo puedo unirme o echarle segunda o dar un aporte que quizás era lo que estaba buscando entonces debemos integrar campañas de sensibilización a nivel interno para luego salir fortalecidos a decir esto estamos haciendo en la universidad ¿qué está haciendo la UNAM León? en el caso de Nicaragua ¿verdad? contextualizándolo ¿qué hace la UNAM Managua? ¿qué hace la Universidad de Ingeniería? ¿cómo podemos como universidades miembros de Sesuca decir aquí estamos haciendo reducción de riesgo del desastre? yo no como persona yo como universidad agraria a través del tema de inundación el tema de sequía yo uni a través del tema de estructuras de edificios es decir cada uno en su especialidad considero que esa por ahí debe ser una de las vías sobre las que se debe trabajar y quería rescatar algo que tiene elementos muy positivos en Nicaragua tenemos el Sistema Nacional de Prevención que se llama SINAPRED Sistema Nacional de Prevención para la Mitigación y Atención Ante Desastres es decir tiene todos los componentes prevenir mitigar y luego atender si ya no hubo de otra ¿verdad? entonces este sistema funciona muy pero muy bien ¿y por qué funciona bien? porque no trabaja solo el SINAPRED no es el coordinador o el ministro y las cuatro personas que trabajan con él no ahí están metidos bomberos policía nacional ejército de Nicaragua empresa privada universidades todas las universidades del CNU y miembros del PRITCA ahí estamos es decir tenemos que buscar cómo integrar a los actores de nuestros países en este proyecto de la reducción del riesgo de desastre desde el enfoque que trabaja el PRITCA porque probablemente nos hemos insertado en el proyecto que trabaja en ellos y no está mal pero también necesitamos avanzar sobre lo que estamos haciendo nosotros por ahí veo el asunto bueno yo el impacto lo veo a futuro muy positivo y lo veo positivo por lo que se ha hecho hasta ahora creo que se puede hacer más cuando se habla del ambiente a mí me preocupa también mucho la parte de uso de plástico por ejemplo es decir nosotros en este momento tenemos una represa que está exactamente lo que no es agua lo que camina por ahí son botellas de plástico eso va a generar un desastre natural en algún momento entonces yo creo digamos que lo que se ha logrado ha tenido éxito pero debe de trascender muchísimo más ese impacto el amarillismo de los canales comerciales como decía hace un rato no no nos da oportunidad a las universidades es decir ocasionalmente hacen algo en nuestro país creo que canal 7 hizo en este momento una campaña contra el plástico creo que lo está haciendo pero es ocasional no es una situación sostenida yo creo que si logramos que los medios mantengan campañas sostenidas sobre los desastres naturales todavía el impacto sería superior pero yo lo veo insisto desde lo que dije al principio lo veo más desde que se logre montar una coordinación de manera de que los directores de los medios en nuestras universidades tengan primero relación entre ellos y después relación entre las universidades que no estemos desgregados ni separados como sucede actualmente yo pienso que si eso se logra el impacto en el caso de PITCA que yo sigo viendo desde esa perspectiva sería mucho más fuerte bueno la intervención de los medios universitarios primero me gustaría enumerarla brevemente qué es lo que estaríamos haciendo primero obviamente en las lógicas de nuestros planes estratégicos la incorporación de políticas editoriales de acciones informativas recurrentes no sobre la reducción del riesgo de desastre en segundo la divulgación de las actividades y la planificación de las unidades que están vinculadas directamente dentro de las universidades en estos temas la difusión del conocimiento científico sobre reducción del riesgo de desastre la promoción de la incorporación de otros actores mediáticos al tema de reducción de riesgo de desastre cuando me refiero a otros actores mediáticos estoy pensando fuera de las universidades es decir los medios universitarios pueden servir como vínculo con los grandes medios nacionales con los medios alternativos nacionales y también con los gremios de comunicación que son importantes la idea también sería abrir estos espacios mediáticos de nuestros medios de comunicación valga la redundancia para los especialistas en reducción de riesgo evitar la desinformación promoviendo códigos de comportamiento éticos sobre la difusión de esta información y por último lo que ya hemos mencionado y que forma parte del plan estratégico la formación de nuestros equipos de prensa que en este momento pues no todos han sido beneficiados sobre los esfuerzos de planificación ¿cuál sería el impacto? bueno yo lo diría que podemos manejarlo desde tres perspectivas primero una perspectiva que yo denomino correctiva son la promoción de medidas de prevención y mitigación y el fomento de una estrategia es decir la promoción de lógica de planificación y ordenamiento el segundo es un enfoque prospectivo porque lo que implicaría acá es promover la adopción de medidas para la producción de ese riesgo que no ha ocurrido ese riesgo no existente a futuro y tercero reactivo sería en el caso del advenimiento de una emergencia pues tratar de responder mejor ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico de este impacto comunicacional de la gestión mediática? lo primero es la situación y percepción de riesgo hemos logrado como medios universitarios desarrollar una percepción adecuada de las políticas de reducción de riesgo eso sería una de las primeras acciones una vez que concluyamos este primer ejercicio de plan operativo el segundo definir las necesidades de información analizarlas en función de lo que se ha hecho este año saber si hemos de alguna forma llegado a las necesidades de tanto la comunidad universitaria como el público en general las formas de recepción a identificar si realmente los canales que estamos utilizando son los adecuados para la población universitaria y para la sociedad en general lo otro sería la contribución al bagaje informativo y formativo estudios que en inglés se conocen como awareness y readership saber si la gente primero está leyendo sobre esos temas y segundo si está logrando retener la información de esos temas y esto iría también a la par del análisis de las audiencias que tenemos en nuestros canales de televisión y los lectores ¿verdad? pero último los recursos disponibles si están todos los medios contribuyendo de las 21 universidades del SUCA y por último y no menos importante algo filosófico si forma parte de la política editorial una visión integrada para la reducción de riesgos aquí las unidades de comunicación la dirección de comunicación pueden apoyar también el trabajo de los medios universitarios realizando auditorías de imagen investigación de mercado pidiendo la opinión la actitud y percepción de cada uno de los grupos que forman parte de estos procesos sobre este tema nos parece que la tarea más importante precisamente es la difusión y posicionamiento de la política regional porque nada ganamos con que todas y todos nosotros lo manejemos la sepamos la recitemos de memoria si no se traduce en un cambio sustancial en las comunidades universitarias primero no puede ser que en un edificio donde tienen una alarma de incendio inteligente que te dice si le bajó la batería si la luz no le funciona cuando la alarma de incendio se activa los profesores no dejen a los estudiantes salir del edificio ha sucedido en nuestra universidad y eso no puede suceder por eso tiene que haber una conciencia o sea tenemos que llegarle a la comunidad universitaria primero de que se comprometa con esto y se comprometa con el cambio que entienda que aporte para que esto se traduzca en cambios hacia afuera de la universidad sobre todo en aquellas áreas estratégicas que quiera manejar la política que son nuestras áreas comunes y es ahí donde las universidades públicas tenemos que seguir siendo muy valientes porque hemos sido muy valientes a lo largo de la historia tenemos que seguir manejando una agenda nacional y regional independientemente de los intereses políticos y económicos de la región no puede ser que si un investigador de la universidad nacional del calibre de marino proti desde finales del siglo pasado empezó a decir que iba a haber un gran sismo en la península de Nicoya tuvimos la guerra del sector comercial de Nicoya y turístico durante más o menos 15 años fue declarado visitante no grato de la provincia de Guanacaste por varios municipios y él se mantuvo valiente el terremoto se va a dar y el terremoto se dio ¿cuál fue la gratificación de don Marino? no fue tener la razón fue que hubo muy pocas muertas prácticamente ninguna y el impacto en infraestructura también fue menor las escuelas de Nicoya estaban preparadas los hospitales de Nicoya estaban preparados la gente del gran área metropolitana desalojó los edificios en cuestión de segundos todo el mundo sabía qué hacer ante el gran sismo de Nicoya y ocurrió sin embargo cuando don Marino tenía que decir su informe de cuánta energía se había liberado en la falla de nuevo los comerciantes de Nicoya empezaron a presionar a través de la Comisión Nacional de Emergencias para que él no dijera que sólo se había liberado el 50% de la puerta que tiene la falla y él muy valiente decidió igual yo la información la voy a dar y le voy a decir al pueblo porque igual ahí queda el otro 50% y tenemos que estar preparados o sea tenemos que ser valientes con eso tenemos que decirle a nuestra sociedad lo que quiere y lo que no quiere oír en materia de ese estrés lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien y en esto la política nos puede dar guía sobre los pasos a seguir sobre las áreas estratégicas en las que tenemos que trabajar y en esto pues los medios de comunicación universitarios son muy importantes tanto para posicionar el tema en nuestras comunidades como también para ponerlo en la agenda informativa de los medios quieran o no quieran escucharlo tarde o temprano lo escuchan porque tarde o temprano el sismo de Nicoya se va a presentar entonces no podemos evitarlo pero sí podemos prevenirlo y la forma más importante de eso es manejar una agenda informativa regional conjunta tener un plan de comunicación conjunto que incluya iniciativas que se puedan replicar en todos los países de la región que podamos tener contenidos compartidos de gran calidad que puedan estar disponibles tanto para los medios de comunicación comerciales como para cualquier persona de la comunidad universitaria nacional que quiera acceder a esos conocimientos que se puedan provocar cambios en las diferentes comunidades sobre todo en los lugares donde haya más riesgo de ser víctimas de una situación de desastre y ¿cuál es la mejor forma de evaluarlo? como lo dijo ahora la compañera cuantos menos muertos y menos pérdidas haya mayor habremos logrado nuestro objetivo porque es nuestra obligación nosotros nos debemos al pueblo centroamericano y tenemos que asegurarnos que su calidad de vida sea la mejor que va a costar mucho sí va a costar mucho pero ya lo hemos logrado en muchas cosas y podemos seguir avanzando y en eso la coordinación interna entre las universidades en materia de comunicación es fundamental de ahí la importancia de la red comunica que a pesar de que iniciamos de una manera más informal ha tenido mucho respaldo de parte de las universidades el simple hecho de que nosotros nos veamos las caras y sepamos quiénes son que podamos leer diferentes informaciones que se publican en otras universidades sobre este tema esto implica ya un gran avance porque nos compartimos información y nos sentimos uno que es lo que Centroamérica tiene al final que avanzar en que somos una región un solo hogar y una sola gran región para todos los centroamericanos que vivimos en este lindo lugar del mundo muchas gracias maría y el objetivo también de poder hacer este panel y presentarles a ustedes lo que se está trabajando como red comunica es mostrarle también lo que las oficinas de comunicación estamos ansiosos por hacer verdad creo que todas las oficinas de comunicación de las 21 universidades están con toda la disposición de poder trabajar en equipo también con ustedes y poder hacer muchas cosas como región centroamericana para poder evitar no solamente en el tema de gestión porque Raúl lo hablaba hoy en la mañana y es muy importante pues esta parte verdad que la red no solamente cuando se acabe PRICTA pues la red comunica desaparezca porque hay muchos temas importantes para la región que igual son importantes de comunicar entonces que la red comunica ahorita con este plan estratégico y este plan operativo se está reestructurando internamente y es lo que está buscando y van a venir muchas cosas muy complicadas verdad porque toca ahorita la reestructuración interna para poderles también servir de una mejor manera tanto a ustedes que son la otra parte de la universidad como también a la sociedad entonces muchas gracias a ustedes cuatro que vienen en representación de las 21 universidades y no sé si Francisco quiere darles más palabras muchas gracias yo realmente agradezco mucho este panel muy muy interesante realmente el tema de la comunicación ha sido un talón de Aquiles del ZUCA por muchos años incluso en este proyecto PRIDCA tuvimos fue como muy errático esto es decir estábamos un poco dando tumbos y palos de ciego no sólo nosotros como ZUCA y como PRIDCA sino la misma cooperación suiza ellos tenían claro de que el tema de comunicación era muy importante y nos planteaban la necesidad de trabajarlo pero ellos mismos dieron palos de ciego también ellos gastaron mucho dinero en consultorías en cosas que no produjeron mayor cosa para ser honestos nunca se nos ocurrió que cuando hacíamos las convocatorias a la presentación de propuestas de proyectos había que poner en los términos de referencia que los proyectos tenían que prever la comunicación de sus resultados nunca se nos ocurrió eso ni se nos ocurrió de que deberían de tener en su presupuesto un rubro para eso pero lo que decía don Gerardo Chavarría me pareció muy muy interesante de hecho ustedes con la experiencia que tuvieron con con Radulovic con Ricardo fue yo creo que marca un poco el camino porque decíamos en las estadísticas tenemos más de 80 videos en el YouTube de de Pridka pero seamos honestos algunos videos fueron hechos por estudiantes de manera un poco artesanal y la verdad son aburridos francamente son aburridos pero el video que ustedes hicieron sobre el documental sobre el cambio climático me pareció de adaptación del cambio climático me pareció extraordinario muy bueno realmente bastante profesional muy bien hecho pero claro ¿por qué? porque pusieron a los expertos a hacer lo que había que hacer entonces ¿y cómo? el proyecto le pagó al canal y el canal en conjunto con el proyecto hizo el video y salió un buen producto comunicacional eso nos muestra el camino es decir en la próxima Pridka debemos de prever que los proyectos prevean su estrategia de comunicación cómo van a comunicar los resultados que obtengan y prevean recursos también en su presupuesto para ello y que lo hagan de la mano de los medios de comunicación universitarios es decir que para que los expertos los acompañen en la producción de esos productos comunicacionales y en su divulgación eso es un aprendizaje para mí yo realmente no entendía muy bien cómo podíamos hacer esto y la verdad es que no lo hicimos bien hay que reconocerlo y en la próxima convocatoria creo que tenemos que hacerlo mucho mejor además de eso porque no también podríamos tener un proyecto en comunicación es decir un proyecto mismo pensado para un poco lo que ustedes estaban planteando es decir yo creo que eso es muy importante si queremos que la política llegue porque estamos hablando de casi un millón de estudiantes en las universidades miembros del SUCA 65 mil profesores y otro tanto de personal administrativo ¿cómo vamos a llegar a esa comunidad tan grande? si no es a través de los medios de comunicación de las mismas universidades entonces tenemos que ponerle cuidado a esta parte de la comunicación como no lo hicimos en la primera fase afortunadamente pese a los traspíes que dimos el gran acierto fue Red Comunica y eso nos ha permitido enderezar mucho la plana nos ha permitido abrir un camino nuevo y yo realmente lo aprecio lo agradezco y lo que decía Maribel me gustó mucho realmente el tema de que ¿cómo hacemos para construir identidad centroamericana? para que no nos veamos solo como costarricenses sino también como centroamericanos no solo como guatemaltecos o salvadoreños sino también centroamericanos estos estamos formando a la élite de centroamérica ¿por qué? porque nuestros graduados son la élite es la gente más educada es el capital humano más valioso que tiene centroamérica y si logramos a través de una estrategia de comunicación correcta y adecuada más allá del tema de gestión de riesgo ir desarrollando una identidad centroamericana una visión centroamericana en esta élite que estamos formando vamos a tener un impacto de largo plazo no solo en este tema de los riesgos de desastres sino en muchos otros que del desarrollo de la región así que yo agradezco muchísimo realmente el panel la experiencia de Comunica y esperamos que logremos el apoyo de las autoridades universitarias que necesitamos para que esto pueda seguir adelante y yo ese es el comentario que quería hacer más que una pregunta tenemos ahorita la sección de preguntas y comentarios tenemos ya la primera bien buenas tardes nuevamente de parte de la representación de SINAPRED pues aplaudimos obviamente toda la organización que tienen a raíz de la red Comunica muy importante que este importante proyecto del PRID que cuente con esta componente valioso como es la comunicación y que se esté abordando desde lo que son las universidades pero realmente habría que preguntarnos algo nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo académicos para capacitarnos nosotros para saciar nuestras necesidades mentales pero más allá de tener ese orgullo de que yo tengo tal conocimiento de que yo sé de lo que estamos hablando yo creo y considero necesario de que todos nuestros conocimientos lleguen a las personas que realmente lo necesitan ¿quiénes son estos? la población vulnerable ante los desastres naturales estamos hablando de reducción de riesgo de desastre ¿verdad? y yo creo que es importante de que esta gente tenga el conocimiento es valioso el que ustedes digan el departamento de comunicación de las universidades tenemos derecho a estar informados tenemos derecho a tener un puño del presupuesto que se designa para este tipo de proyectos pero más allá de eso tenemos que llegar a las comunidades tenemos que llegar al pueblo y lo que decía María Acuña es cierto el SINAPRE trabaja no crean que la labor del SINAPRE es solo el que está allí Guillermo González no el trabajo del SINAPRE llega a las comunidades llega a las masas ¿por qué? porque trabajamos todos en conjunto SINAPRE somos todos ese es nuestro lema porque involucramos a los gobiernos locales involucramos policía bomberos involucramos lo que son las universidades todos somos SINAPRE y nos sentimos parte de por eso quería mi intervención porque también la parte comunicativa es muy sensible y tenemos que abordarlo en todos los ámbitos ustedes aquí muy bien hubieran podido tener o habido tener un espacio invitar a los medios de comunicación para divulgar estos espacios de reflexión es muy importante yo sé que a veces decimos ay no, no vienen o no les interesa pero ¿por qué no les interesa? porque no saben de lo que se está abordando y por eso es que yo deseara que destinaran un presupuesto parte de lo que ustedes recaudan o de lo que consiguen para capacitar a esos periodistas hace unas semanas atrás COSUDE llegó a la institución a hacer una entrevista sobre cómo ampliar el papel de la comunicación en este tipo de proyectos y para que la reducción la política de reducción del riesgo a nivel de Centroamérica llegue a donde realmente es lo que necesitamos entonces yo le digo lo que necesitamos desde las instituciones y los movimientos que generan este tipo de discusiones es que realmente se capacite al periodista ¿por qué les digo esto? nosotros semanalmente tenemos conferencias y nosotros tenemos una gran convocatoria de medios y allá llegan y nos dicen tal vez hablaron de X o Y fenómenos por ejemplo un sismo en X punto y el científico te dice fue de 7 punto grado en la zona de subducción pero y ellos dicen Birmania ¿y qué quiso decir? tal vez y yo me río y me dice tal vez uno dice Alan ese periodista no está capacitado o no sabe pero no él no es su rama si me explico lo que yo les quiero decir hace falta información para la parte de los periodistas ¿por qué les digo esto? porque ellos son clave a la hora de transmitir la información esa es la información que llega a las comunidades a las masas y por eso es que yo les pido tal vez que lo incluyan en este segundo periodo del PRIVTA este proceso este capacitar a los periodistas y no quedarnos más en el campo de lo que es la capacitación al área de comunicación de las universidades yo sé que bueno siento que estamos encerrados en la parte académica ¿ves? pero deberíamos de abrirnos de abrir a esos espacios a las poblaciones claves que son los medios de comunicación que son los que van a llegar a las masas y es nuestro objetivo reducir los riesgos no es solo que estemos implementando X o Y estrategias reducir los riesgos es lo que pasó ahorita con Oto reducir muertes reducir daños y creo pues que esta es una gran lección porque imagínense tuvimos en una semana todo lo que son los aspectos multi amenaza huracán terremoto aviso de tsunami y todo esto lo pusimos en práctica y yo creo que es importante porque la gente también a partir de ese boletín de amenaza la gente se comunicó en el momento a través de los medios de comunicación la orientación es evacuar toda la zona costera y la gente hizo caso no les digo que no teníamos gente de que no quería abandonar porque las personas se acariñan mucho lo que son los objetos materiales claro y más en la zona costera donde tienen sus negocios y no quieren dejar sus negocios ¿ves? pero era necesario teníamos que acatar una orientación que era evacuar ¿por qué? porque teníamos que asegurar la vida de esas personas y entonces yo creo que aquí el papel fundamental el papel de los periodistas es fundamental para lo que es el tratamiento de la gestión de riesgos a nivel de Centroamérica y créanme estamos haciendo eco y podemos seguir estar en la bolita del mundo como Prita como Sesuca como Sinapred como universidades independientemente pero bajo un mismo alineamiento entonces yo los invito que también sigamos esa línea y yo le dije a COSUDE tenemos que llegar a esas comunidades donde todavía no saben lo que es una gestión de riesgo no saben ni pueden tener el riesgo ahí en la puerta de su casa al frente y no sabe no lo ha identificado entonces ahí es donde queremos llegar tal vez me dirán ella habla porque trata la parte de la reducción del riesgo o porque da esa atención viene de X institución pero realmente queremos llegar al objetivo que es reducir los riesgos en las comunidades en las zonas más vulnerables y qué bonito que es porque yo les digo he ido a coberturas a las comunidades en mayo tuvimos un mes bastante atareado yendo a las comunidades más alejadas donde la información no llega y ellas nos decían las madres qué importante es que ustedes se tomen un tiempo de su trabajo en venir y explicarnos lo que significa una erupción volcánica lo que significa que un sismo en una falla en X comunidad en X punto puede afectarnos en hacernos saber que tenemos ahí la amenaza latente ¿ves? entonces y ahí es donde uno dice o sea realmente vale la pena hacer este tipo de actividades que no sea nada más por satisfacer nuestro ego en andar en capacitaciones en andar en esto y lo otro no tiene que servir para llevar el bienestar a la comunidad entonces desde ahí creo que sería bueno continuar en esta segunda fase del PRI y felicidades nuevamente muchas gracias ¿algún comentario que quieran realizar o seguimos con alguna otra pregunta? porque eso se me olvidó decirlo eso que usted dice es muy importante la función de comunicar el quehacer universitario no radica solo en una oficina de comunicación mucha gente que dice es que a usted le toca es que usted no me avisó del evento ¿cómo? usted debió haberse enterado no o sea la función de comunicar es inherente al ser humano nosotros somos los que disponemos qué comunicamos cómo lo comunicamos y hasta dónde lo comunicamos en nuestra cotidianidad en nuestro diario de vivir en nuestro trabajo en nuestra casa en nuestra familia nosotros nos comunicamos y si no queremos comunicarnos también hacemos ver que no queremos y eso pasa en nuestras universidades entonces tiene que haber una conciencia de que comunicar no es una opción comunicar los resultados de mi trabajo es mi obligación sobre todo cuando eso se traduce en compartir conocimiento que le va a mejorar la calidad de vida a alguien que va a resolver un problema a un pueblo que le va a significar la diferencia entre la vida y la muerte a una comunidad entonces en eso sí tenemos que tomar tener esa conciencia de que la comunicación es un asunto de todos y todas no es solo responsabilidad de la oficina de comunicación y para comunicar hay que tener recursos y desgraciadamente comunicar es caro pero hay formas de formas de hacerlo los planes de medio incluyen desde las opciones más caras hasta las más baratas hay muchas formas de hacer a veces publicar no sé una cuña en la televisora más cara de Costa Rica 10 segundos te cuesta no sé un millón de colones una vez y resulta que si pautas la mitad de eso en una televisora regional de gran audiencia de la zona sur tiene mejores resultados y es más barato entonces tiene que haber una gestión estratégica en la cual la asesoría de las oficinas de comunicación es fundamental por supuesto que hay que trabajar en el fortalecimiento de las oficinas de comunicación si las oficinas no están fortalecidas desde el punto de vista de los recursos es más difícil comunicar porque si yo no tengo un canal de televisión que también bueno eso ya es un asunto que va quedando como ahí con el tema de internet ya no hay necesidad pero resulta que yo tengo que tener la posibilidad de gestionar por ejemplo video si no tengo el equipo básico y no conozco cómo hacer video por más que yo lo quiera hacer no voy a lograr entrar en este mundo de la comunicación audiovisual que tenemos ahora entonces tiene que haber conocimiento y tiene que haber una homogenización de lo que podemos y no podemos hacer las universidades públicas en materia de comunicación porque si no también se generan brechas entre nosotros entonces tenemos periodistas que saben lo que es subducción y otros que no saben dentro de nuestras propias universidades y eso no puede ser y por supuesto que el tema de la proyección hacia los medios de comunicación es muy importante aquí nosotros enfrentamos un problema en nuestros medios y me imagino que es lo mismo en todos el que cubre hoy el gol del Real Madrid mañana cubre una inundación por eso dicen que los periodistas somos profesionales con un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad entonces ahí es donde esa formación de los periodistas también es nuestra responsabilidad pero no tanto de los periodistas que ya están en los medios eso viene desde la formación en las universidades empezando por la ética periodista periodística el manejo de la información la relevancia todo eso se ha perdido en nuestros periodistas hoy por lo menos en Costa Rica estamos en la crisis del periodismo y así lo llamamos abiertamente es noticia el gato que no se bajó del palo y no es noticia de la casa que se llevó un río entonces ese tipo de cosas hay que trabajarlas en la región porque no puede ser o sea tenemos que responder a valores por el bien común y eso no está sucediendo entonces la formación universitaria de los comunicadores es muy importante ¿por qué? porque cuando ya llegan al campo es ya más difícil ¿verdad? porque como le digo hoy me toca entrevistar a Keylon Navas y mañana me toca entrevistar al presidente de la república entonces con eso hay que tener un poco de cuidado pero por supuesto que hay que insistir en la capacitación sobre todo en los temas clave por ejemplo el tema de la atención de una emergencia de huracán en Centroamérica debe ser tema de reflexión inmediata pasadas las fiestas de navidad todas las universidades deberíamos estar hablando de eso y haciendo una reflexión en todas partes pero no solo donde está la gente que toma las decisiones hay que llevarle esa información a la gente que lo sufre cuando el volcán Turrial aventó en este proceso de erupción que no ha parado nosotros comemos respiramos y dormimos con la ceniza todo el tiempo ¿qué hizo el Opsicori? llevó a los periodistas a la zona llevó a los académicos a la zona pero además llevó a los académicos a la zona a capacitar a las comunidades en salones comunales se les dijo esta es la situación del volcán esta es la realidad estos son los mitos y estas son las verdades prepárense a la fecha las comunidades prácticamente todas han salido a la zona de riesgo y la gente obedece las indicaciones de la gente y la gente sabe distinguir entre una erupción de 100 metros de alto que todo el mundo la vuelve a ver así como ah sí hizo erupción y cuando tenemos erupciones de 3 mil metros sobre el nivel del mar que involucran una emergencia en toda el gran área metropolitana por la disminución de la visibilidad por los sedimentos en los techos en los carros en las personas que tienen problemas alérgicos y respiratorios esa información ya la gente la maneja pero porque ha habido un trabajo tanto en las comunidades como en los medios y sobre todo en las comunidades universitarias para que cada quien haga lo que le toca hacer porque no es solo obligación de la oficina de comunicación Armando tocaba un poco el tema de las audiencias esa es otra situación que tenemos ya las audiencias no son tan poderosas como antes yo tengo bastantes añillos de estar en medios de comunicación y me acuerdo que cuando salió de Chapurín Colorado el canal que lo transmitió en Costa Rica obtuvo el 78% de audiencia hoy día el canal que más llega a obtener una buena audiencia es de 28 puntos y tiene que ser el clásico Real Madrid Marcelo pero andan entre los 12 puntos 5 puntos decía un teórico de la comunicación Omar Rincón que con las experiencias que él ha tenido se ha dado cuenta de que la gente lo que más le está fascinando en este momento es verse reflejada en la televisión y una de las cosas que nosotros hemos tomado en el canal por ejemplo es hablar con los científicos cada vez que vamos a hacer algún documental y decirles tienen que hablar en un lenguaje popular porque si hablan en el idioma científico exactamente es nulo el mensaje que se va a dar y estoy de acuerdo con la dama que hizo ahora el comentario me parece que es muy atinado pero creo que eso sí lo estamos tratando de implementar de llegarle a las comunidades de alguna manera con un lenguaje popular y de ser posible tratando de que se refleje la situación del territorio donde se esté dando el mensaje o la comunidad para que en realidad surta el efecto que se requiere y creo que eso también se tiene bastante claro me parece creo que más que una comunicación popular es una comunicación horizontal en donde ya no están las autoridades acá y la gente acá es yo te comunico a ti que yo tengo la información y tú me puedes contestar nosotros a Comaría acabamos de estar en un taller en México y hablábamos del prosumidor ¿verdad? que es ahora la tendencia ya no es ver que los medios de comunicación están produciendo es como yo produzco mi material entonces creo que también es como esa parte es la que a veces nos ata un poquito ¿verdad? porque nos piden hacer todavía cosas tradicionales cosas como muy de lo que se venía haciendo y la comunicación ha avanzado y ha avanzado muy rápido entonces creo que también es muy importante que las oficinas de comunicación tengan ese voto de confianza que decía María para poder hacer nuevas cosas porque ahora la comunicación es totalmente distinta y la forma de llegar también es totalmente distinta entonces no sé si alguien tiene alguna otra pregunta un comentario ¿no? entonces le cedo la palabra a Raúl ¿dónde? Sí, muy buenas tardes nuevamente gracias es más que una pregunta es también una experiencia nuestra en UNACHI en Panamá con el grupo de voluntarios por eso hacemos mucho énfasis en el voluntariado es el fundamento de las estructuras permanentes organizadas del voluntariado no hacen muchos remunerados por lo menos en Panamá ha sido así yo tengo bueno la experiencia como voluntaria en los bomberos y de allí llevamos este trabajo a la universidad a través de las facultades donde hemos colaborado con la parte administrativa creo que ya pues aquí han participado en algunas actividades con nosotros en Chiriquí y bueno en la parte de comunicación es nuestro director de relaciones públicas en este momento está muy cerca del trabajo que hacemos con el equipo de brigada la mayoría son estudiantes y administrativos de las diferentes facultades y hay estudiantes de periodismo que en estos momentos nos estamos capacitando en primeros auxilios y algo de incendios en prevención y control de incendios en las jornadas nocturnas a través de los profesores que dan las materias de audiovisual o periodismo sabemos que debemos seguir con el trabajo de capacitación para nosotros el énfasis en UNACHI ha sido el capacitar los procesos de capacitación diarios en nuestra universidad y dentro de nuestro equipo de brigadas tenemos un comunicador social que igualmente es abogado pero inicialmente empezó como periodista como comunicador social ya en una emergencia después tiene la destreza de poder dar apoyo en una maniobra de resucitación cardiopulmonar igualmente el manejo de extintores esto es integral y es actitud igual pues ofertarles poder coordinar con ustedes algunas capacitaciones estamos a la orden en las cuatro brigadas que manejamos en la UNACHI bueno fue más un comentario entonces con este comentario cerramos les queremos dar las gracias por su asistencia y su participación este ha sido un evento realmente productivo solo para contestar allá me quedó la inquietud si invitamos a los medios nacionales se invitaron a varios a todos los más conocidos y los no tan conocidos pero no vinieron exacto pero uno invita igual a las protecciones civiles confirmaron dos usted y Costa Rica CNE pero CNE por el huracán no vinieron entonces es una pena porque cómo acercarnos nosotros invitamos pero cómo acercarnos y también tenemos mucho problema que cuando son instituciones de gobierno siempre tiene que ser a través de la máxima autoridad entonces a las reuniones llega diferente persona porque en ese momento se designa pero bueno son cosas que pasan muchas gracias entonces y todavía tienen un poco de tiempo para los que no se van hoy si pueden conocer un poco la ciudad de Guatemala yo con eso cerraría solo tengo nos comentan del hotel para los que tienen dudas con las salidas de mañana que mañana salen van a empezar a salir a partir de las 4 de la mañana salen cada media hora entonces el hotel ya tiene el itinerario de todos sus vuelos si alguien tuvo un cambio de vuelo entonces solamente tienen que saber que de las 4 y media en adelante cada media hora tienen que estar 10 minutos antes de la hora que debería de ser su salida en el lobby ya el bus los lleva y los trae si se les pasó esa media hora pues tienen que esperar para el siguiente bus pero es cada media hora así que se pueden coordinar si alguien quiere que se le mande recordatorio lo puede coordinar en el lobby para que le recuerden que el bus ya está ahí y si me piden que bajen 10 minutos para poder hacer el cierre de su habitación y si no cualquier cosa tienen nuestros números de teléfono y con mucho gusto los apoyamos para cualquier emergencia otra cosa todos los videos todo este material audiovisual que se ha producido aquí está en el canal de YouTube de Pritka de UCR también bueno y todos los de la red comunica que lo estén replicando pero seguro lo encuentran en el de Pritka y que igual todo el material que se generó los videos que ustedes vieron bueno algunos están en el USB los que no y las presentaciones se las vamos a estar mandando mañana en un vínculo para que lo descarguen directamente de nuestro servidor y en la USB les pusimos materiales para que ustedes pudieran replicarlos los están en los rollouts en los artes de mayor resolución por si ustedes quisieran replicar igualmente y colocarlo en sus universidades y ya están listos para que los puedan imprimir también les pusimos el trifoliar que ustedes llevan en la versión digital este lo pueden también reproducir ya va en la versión para que se pueda mandar a imprentas si no yo con mucho gusto pues los estaré apoyando lo que pretendemos con esto pues es que las universidades también conozcan tengan el material de la política también tienen la versión digital entonces quedan ustedes el replicarlo en sus universidades y cualquier duda pues igualmente nosotros estamos a la orden muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos